Muchas gracias. Y dar las gracias a la AGE y a la Academia Joven, a la UNED y a la Universidad Autónoma de Barcelona por invitarme a participar en estas jornadas tan interesantes y acompañado por estos compañeros y compañeras mucho más interesantes que este primate que os va a hablar ahora. Bien, la idea es comentaros aspectos relacionados con el viaje, la ciencia y la transmisión de información y para ello, de alguna manera, me pondré un poco como cobaya, como ejemplo. Yo soy arqueólogo, es decir, que trabajo en pos de la reconstrucción de nuestro pasado, de la evolución y el comportamiento de nuestros ancestros. A la vez, soy naturalista, que es un término que cada vez es más denostado, porque antes, si hablábamos de personajes como Mary Enning o como Darwin, decíamos de ellos que eran naturalistas. Pero hoy en día, con lo que es la cuestión de la superespecialización en ciencia, es cierto que cuando dices que eres naturalista, aparte que muchas veces te escriben naturista, y hay que explicar que no es que vamos desnudos, sino que somos naturalistas, sí que es cierto que puede parecer que quieres tocar demasiados puntos, demasiados temas, pero es decir, que el naturalista es de aquellos científicos que se tendrían que reivindicar, porque de alguna manera intentan darnos una explicación desde un punto de vista más global a muchos de los temas en los que nosotros trabajamos. A la vez, soy explorador, pero no el explorador de Salacot, que muchas veces tenemos en esa imagen cinematográfica del mundo del cómic, el mundo de la aventura, sino explorar, significa explorarlo todo, explorar puede ser un viaje en metro, o el viaje que hacéis muchos en el tren de la Generalitat, pues de camino desde la Universidad hasta Barcelona o hacia otros lugares. Explorar es mirar todo lo que nos rodea, desde mirar hacia arriba, el cénit, a mirar hacia abajo, mirar hacia los lados, mirar al compañero o la compañera que tienes al lado, eso es explorar. Y, en este sentido, pues esto es lo que hago a lo largo de mis expediciones de campo. Me considero un científico que, por supuesto, trabaja en el laboratorio, trabaja en la academia, pero que basa la mayoría de sus trabajos en lo que es el viaje hasta los lugares donde está el objeto que necesito estudiar. En este caso, si trabajamos en evolución humana, muchas veces te tienes que desplazar hasta el continente africano para ir en busca de los orígenes de la humanidad. Y si vas tras la huella de Darwin, como aparecía en el título, pues te tienes que desplazar hasta lugares como las Islas Galapagos, etc. Y a lo largo de ese viaje vas recogiendo datos científicos. Y esos datos científicos permiten ampliar nuestras miras de conocimiento real del cosmos. Antes hablábamos con Carlos Briones de la cantidad de bulos, de la cantidad de leyendas que existen. Pues bien, vamos a estudiar el cosmos real para demoler precisamente los tópicos que nos rodean, las fake news que comentabais antes en la primera parte del debate. Porque nosotros somos una pandilla de geocéntricos, antropocéntricos, etnocéntricos y egocéntricos. Voy a justificarlo, ¿no? Por ejemplo, el caso del geocentrismo. Durante muchísimo tiempo nos consideramos como el ombligo del mundo, que éramos el centro del cosmos, el centro del sistema solar, el centro del universo. Por eso, si hacemos un viaje, viajamos y vamos a ampliar conocimientos y nos vamos, por ejemplo, a la actual Alejandría, resulta que donde hoy está la actual Biblioteca de Alejandría, una fuente de conocimiento increíble, antaño, aunque bajo las aguas, estuvo la gran Biblioteca de Alejandría. Y en esa Biblioteca de Alejandría, que se destruyó debido a los, podríamos decir, a los fundamentalistas, porque hablamos mucho ahora del fundamentalismo y parece que solo se atribuye a unos, ¿no? Pero el fundamentalismo siempre ha estado, al menos en lo que es el nacimiento de la civilización. Y en este sentido, los fundamentalistas religiosos destruyeron la Biblioteca de Alejandría, pero no solo la biblioteca, sino a una científica, a Hipatia, que le negaron la posibilidad de poder ser científica, pero el hecho simplemente de ser mujer. Y quizás Hipatia, todavía no lo sabemos, hemos de buscar las fuentes, quizás Hipatia fue una de las primeras personas, esta matemática, astrónoma, que se planteó que quizás nosotros no éramos el centro del universo. Y como no lo sabemos, porque destruimos la Biblioteca de Alejandría, nos tenemos que ir a lugares como Florencia, donde personajes como Galileo Galilei, pero después, antes estuvo Nicolás Copérnico, después llegaría, pues, Kepler y muchos otros, se dedicaron a aplicar un instrumento que era un instrumento de guerra, que era el catalejo, pues, para mirar hacia el cielo y convertir ese catalejo en un telescopio. Y cuando inventamos el telescopio, por decirlo de alguna manera, pudimos darnos cuenta que no éramos el centro absolutamente de nada. Ahora os voy a plantear un viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo existe, pero no el que imaginó Wells, sino resulta que, si nos imaginamos que desde algún planeta habitado, donde pueda haber vida inteligente, nos están observando en este momento, imaginaros que si aquí está nuestro planeta Tierra, nuestro planeta azul, y desde ese planeta, desde el que nos observan, hay una distancia de 150 millones de años luz, resulta que ahora mismo ellos tendrían que estar viendo, pues, a los humanos, a personas como los que estáis aquí. Estarían viendo a Elliot, ¿no? Pues, el ET estaría viendo, pues, al Elliot de Spielberg. Pero resulta que no. Resulta que, como la luz tarda desde este planeta azul, tarda 150 millones de años en llegar a ese planeta habitado con vida inteligente, resulta que lo que están viendo ahora mismo, mientras nosotros damos esta clase, están viendo que aquí hay dinosaurios. Por lo tanto, los viajes en el tiempo son posibles y los viajes en ciencia a nivel astronómico nos permiten, por ejemplo, reconstruir toda nuestra visión del universo. No estamos solos y, ni mucho menos, somos el centro del sistema solar. Por ejemplo, podemos realizar viajes tripulados y no tripulados y nos han permitido demostrar, desde que la Tierra no es plana, como se sigue insistiendo por parte de algunos todavía, está el hecho de que, efectivamente, no somos el centro del sistema solar. En resumen, la ciencia, el viaje en la ciencia, permitió romper, destruir el geocentrismo. Pero, ¿qué ocurre? Que no solo somos geocéntricos, sino que resulta que nosotros creímos que éramos especiales, que la Tierra la había creado una divinidad, pero no solo la Tierra, sino todos los seres vivos y que los había todos creado tal como los vemos hoy en día, las jirafas como jirafas, los perros como perros, los gatos como gatos. Y, evidentemente, de entre todos estos personajes, de todos esos animales, había uno, que era el ser humano, que era especial. Concretamente, muchas veces, un hombre, no una mujer, y un hombre blanco, no un hombre negro. En este caso, el antropocentrismo hizo que, por ejemplo, tengamos historias muy divertidas, como el de la Universidad de Cambridge, donde uno de sus vicerrectores en el siglo XVII, John Lightfoot, quiso afinar la fecha de aparición de los seres humanos, pensar que en aquel momento se decía que la Tierra había sido criada al año 4004 antes de Jesucristo, y dijo que la aparición de Adán y Eva había sido el 23 de octubre a las 9 de la mañana, en punto, dentro de ese 4004 antes de Jesucristo. ¿Por qué planteó el 23 de octubre a las 9 de la mañana? Porque era la fecha de inicio del curso académico en Cambridge, y todo quedaba muy ordenado. Imaginad que el día de inicio del curso académico en la Autónoma fuese considerado como el día del inicio de nuestra especie. Pero siempre han existido personajes naturalistas, científicos, científicas, con ganas de viajar, de ampliar miras, y es el caso de Charles Darwin, que por carambolas nunca se lo había propuesto, nunca se lo había planteado que sería así, pero tiene la suerte de embarcar a lo largo de un viaje de circunnavegación por todo el planeta, y ese viaje fue su auténtica universidad. Él era teólogo, se había formado en Cambridge, en esa misma universidad donde se decía que el año de aparición de la Tierra era el 4004 desde Jesucristo, que no existía ningún tipo de evolución. Pues bien, él se formó en esa universidad como teólogo, precisamente, y realiza un viaje de cinco años a bordo del Bigel, y en ese viaje él observa de todo, lugares maravillosos, encuentra fósiles en los sedimentos, identifica nuevas especies del pasado ya extintas, por ejemplo, el toxódono, el megaterio, incluso imagina que ese megaterio se parece mucho a los perezosos que estaba observando en las selvas que podía visitar a lo largo de ese viaje, y ese perezoso, podríamos decir, se parecía mucho a los megaterios que podían adquirir hasta tres y cuatro metros de altura. Dijo, ¿y si los perezosos actuales, pequeños, vienen de perezosos grandes? Y empieza a plantearse la idea del cambio en la naturaleza, de que no era una divinidad la que marcaba nuestros cambios, sino que era un aspecto tan básico como es el ambiente, la naturaleza. En las Galápagos, él observa animales que parecían antediluvianos, al principio los consideró feísimos, después se enamoró de ellos, estudia la geología de las Islas Galápagos y se da cuenta que efectivamente existe un cambio, que, por ejemplo, a partir de un pinzón ancestral, los pinzones son estos pájaros pequeñitos, que llegó del continente americano hasta las Islas Galápagos, debido a que son diferentes islas, valga la redundancia, con aislamiento, pues realmente a partir de aquí, de este pinzón ancestral, se podría haber generado una especiación, una evolución en diferentes especies de pinzones, con diferentes formas de pico, en función de la alimentación, en función del clima de cada una de estas islas. Y esto es lo que finalmente plasmó en una obra que consideró que no solo revolucionó la historia de la ciencia, sino que revoluciona la historia de la humanidad, porque plantea la idea del cambio. No estamos sometidos a un diseño inteligente, no estamos sometidos a una divinidad que nos marca el camino, sino que estamos sometidos a la naturaleza. Este viaje lo hizo posible. Sin el viaje de Hipatia, sin el viaje de Carl Sagan, sin el viaje de Galileo, no habríamos podido acabar con el geocentrismo, y sin el viaje de personajes como Darwin, Humboldt, etc., no hubiésemos podido acabar con ese antropocentrismo. Realmente, la evolución, la vida, es en forma de árbol, donde el ser humano no ocupa la parte principal, sino somos simplemente una hoja más en este árbol evolutivo. Por lo tanto, al final, no somos una especie elegida, ni somos ni tan siquiera lo que podríamos definir como dioses. Nos habíamos creído muchas veces que éramos dioses y diosas. Simplemente somos dioses con pies de barro. Somos una especie más, rodeada de animales, que, por desgracia, debido a nuestra acción antrópica, vamos convirtiéndoles en invisibles. Algunos porque se extinguieron en el pasado, pero muchos otros los estamos extinguiendo en nuestros días. La acción humana, somos muchos, por supuesto, repercute en el medio, y es por ello que, junto con Gaby Martínez, una de nuestras misiones ha sido, a través del viaje, también intentar recuperar algunas de estas historias sobre, precisamente, animales invisibles. Animales míticos, animales, por supuesto, vivos, y animales ya extintos. Aquí, el prólogo este de Viggo Mortensen, a mí me encanta porque nos dice, me ha hecho pensar en lo mucho que quiero saber y deseo ver, y al mismo tiempo me ha inducido a aceptar que nunca podré ni necesito verlo todo. Todavía tenemos mucho por ver. Y esto es lo que nos permite demostrar que, por ejemplo, pájaros como el dodo, los extinguieron los seres humanos en época moderna, es decir, en época contemporánea, prácticamente. Los humanos no somos dioses, pero es que sí que somos individuos que, si no aceptamos las leyes de la naturaleza, podemos acabar con muchísimas otras formas vivas. Y dentro del mito, también estamos acabando con muchos mitos. Si viajamos ahora hacia el continente africano, os llevo ahora hacia África, y vamos a Tanzania, allí vive una etnia que son los Hatshabe, y los Hatshabe son todavía cazadores-recolectores. Aquí vemos una mujer recolectando, de hecho, la recolección de las mujeres rompiendo tópicos, es deciros que es más importante que la caza de los hombres, y resulta que ellos viven en un medio plagado de elefantes, pero esos elefantes están cada vez más en peligro de extinción debido al tráfico ilegal de los colmillos, del marfil. Pues bien, en su tradición milenaria, ellos tienen el mito de Sikayo, que es medio humano, medio elefante. Por lo tanto, una historia maravillosa de un animal que es mítico, de un animal que no existe, pero sí que existe en la mente de los Hatshabe. Y muy curioso, que ellos, mientras se están extinguiendo como cultura, también se hayan visto reflejados en un animal que también está en peligro de extinción. ¿Y qué ocurre? Que, hablando de África, Darwin planteó que, si nosotros teníamos que buscar nuestros orígenes, teníamos que buscarlos en el continente africano. Él se dio cuenta que gorilas y chimpancés eran los primates más cercanos al humano, vivían en África junto con otras etnias humanas, y planteó que nuestro antepasado común tenía que ser africano. Si nosotros estudiamos los chimpancés, estudiamos los gorilas y estudiamos las etnias presentes humanas, nos damos cuenta que existen muchos vínculos, no somos esa especie especial, pero resulta que Darwin, en medio de una época, la victoriana, donde se creía que lo único importante era Europa y lo único importante quizás dentro de Europa, Inglaterra, pues nos plantea un origen africano. Darwinistas como el Heckel, que eran más darwinistas que el propio Darwin, estuvo de acuerdo en todo, salvo en una cosa, en el hecho de que nosotros teníamos que ser africanos. No podíamos venir de un país donde se consideraba que la gente era inferior. El mismo Heckel, por ejemplo, consideró a los aborígenes australianos, esta es una fotografía que pertenece a la etnia Yongul, de una de nuestras expediciones, los catalogó como homo estúpidos. Hoy sabemos, por supuesto, que son homo sapiens, como nosotros, pero se les consideró homo estúpidos. Por lo tanto, gracias a los trabajos que hacen los naturalistas, los científicos sobre el terreno, podemos romper también las lacras y las, podríamos decir, los pilares del etnocentrismo. No somos la única especie. Existen muchas otras que además tienen mitos y tienen conocimientos maravillosos. Por lo tanto, estamos obligados a divulgar, a reflejar todo lo que estamos observando en nuestros trabajos, patear el terreno, cruzarnos con animales de todo tipo, cruzarnos con experiencias maravillosas, conocer otros pueblos que nos rodean y, de esta manera, también incluso conocer lo que fueron los primeros intentos de lo que fue la civilización. Los masai que hemos visto antes ya son ganaderos, ya son productores, pero hace 10.000 años que nosotros cambiamos toda la historia. Revolucionamos la historia económica y la historia cultural de la humanidad porque pasamos de predadores, de cazadores-recolectores durante 7 millones de años a hace solo 10.000 años, en general, en redondo, pasamos a ser productores. Y al ser productores, cambiamos la ecuación, lo cambiamos absolutamente todo. Al cabo de poco de ser ganaderos y agricultores, ya empezaron las grandes civilizaciones como Egipto, pero también, por ejemplo, los navateos en Jordania o el tema de los incas, con esta imagen del Machu Picchu. Pero ya os digo, lo que tenemos que hacer es recoger datos, datos sobre el terreno, excavar o radar y, de alguna manera, la parte más importante que os quería explicar hoy. Además de arqueólogo, naturalista, explorador, sobre todo, lo que me considero, aunque no sea de los buenos, sino de los malos, me considero profesor. Estamos obligados a difundir estos datos. Pensad que las películas de Indiana Jones, él, la única bronca que yo le pegaría a Indiana Jones si lo conociera, porque existieron este tipo de personajes, es que no tiene un buen comportamiento con sus alumnos y alumnas. Prescinde de ellos, se ocupa demasiado del objeto sobre el terreno, pero en la academia se escapa por las ventanas, no corrige los trabajos, etcétera. En cambio, no. Nosotros lo que tenemos que hacer es extender el conocimiento que observamos durante el viaje y llevarlo, a través de estas expediciones, a través de la ciencia, transmitirlo. La cultura es información transmitida entre individuos. Hemos de transmitir esta información y es por ello que, de alguna manera, una de las cosas que me atreví a publicar hace poco, en este julio de 2023, es que ya he llegado a la conclusión de que mis datos que estoy recogiendo sobre el terreno ya no son míos. Los comparto con estas redes que comentabais antes, en Facebook, Instagram, o con mis alumnos online, o mis alumnos presenciales y alumnas, los comparto nada más llegar de una expedición. Yo sé que no voy a poder abarcarlo todo y hemos de compartir la información. Igual que hicieron profesores como los que tuve, maravillosos, como Jordi Sabatepi, Josep María Fuyola, Daniel Turbón, o personajes que han inspirado mi formación, mi vida, como es Jane Goodall o grandes personajes como David Attenborough. Carl Sagan y otros hicieron posible que hoy nos dediquemos a investigar en lo que nos rodea y hay patia también. Nosotros somos una especie curiosa, es la diferencia que quizás podríamos, hay muchas especies curiosas, pero nosotros pasamos mucho tiempo preguntándonos por lo que nos rodea y hemos de aprovechar esa curiosidad porque siempre que os digan que no hay nada por descubrir, existen muchas cosas por descubrir. Todavía hay animales invisibles porque pensad que el calamar gigante que puede medir más de 23 metros de longitud es todavía un animal que no hemos filmado en su apareamiento, no hemos filmado mientras es devorado por un cachalote o está atacando él a un cachalote y son animales que solo los conocemos por los que quedan varados o los que quedan en superficie. Todavía tenemos mucho que descubrir y efectivamente lo tenemos que publicar constantemente. también hay algunos científicos que nos dedicamos a publicarlo también a intentar hacer no de periodistas pero sí porque el periodismo es una profesión pero sí comunicarlo convertirnos en divulgadores científicos en la prensa diaria y por supuesto sobre todo lo más importante divulgarlo a través de la docencia por ejemplo aquí os pongo el ejemplo de mi participación en el máster de periodismo de viajes y en el máster en comunicación de medio ambiente es decir que de eso se trata de que por ejemplo personas como Santiago Tejedor o Tornero pues pensarán que un científico como yo podía aportar algunas cosas a los que estáis en el mundo de la comunicación por lo tanto la transmisión de información es importantísima en todos los ámbitos desde las universidades a los museos a cualquier ámbito incluso estas jornadas en las que estamos ahora mismo muchísimas gracias